Hola chicas, en este video les enseño como hacer estas pizaras de ligas o gomas, o como las llamen. Los materiales que vamos a necesitar son, por principal, un clip, ok, tenemos que necesitar ligas del color que quieran, pueden ser de estas gruesas o pueden ser de estas delgaditas, ok. A ver, estas delgaditas utilizamos para el pelo o algo así, o para las niñas pequeñas y así, cosas así. Lo primero que vamos a hacer para esto es, da aquí el clip, espero que si se ve aquí, bueno aquí vamos a abrir una pestañita, para que nos quede algo así, por esa pestañita vamos a meter una linda, algo así, se ve. Me va a quedar igual, sí. Y espero que sí se vea porque es de mala calidad, este video es mi primer video, así que de mala calidad. Necesito ir agarrando práctica y así, cerramos la pestañita para que nos quede algo así. Ya que tenga esto, el que metimos lo vamos a abrir, agarrar por la mitad, algo así. Y vamos a meter otra liga, así, aquí. De preferencia del mismo color o del color que decías. O si lo gustas, puedes ir juntando bien de colores. Y la vamos a agregar a la mitad, para que nos quede algo así. Y por este agujerito de la mitad, vamos a meter otra. Y luego otra posteriormente. Y nos va a ir cada una cosa, algo así. Este, ya que hayamos avanzado bastantito, vamos a ir haciendo algo así. Voy a quedar como una cuadrita. Y por el clip que abrimos, vamos a meter el otro lado posteriormente, posteriormente y va a quedar algo así, al cerrado. Ok. Con silicón caliente, silicón frío, de lo que quieras, ustedes pueden pegar piedritas o cosillas. Yo pego una cruz, espero que se vea. Como les digo, yo pego una cruzita. Y espero que se enfoque. Y bueno. Enderezando la webcam. Queda algo así. La pincelita. Y aquí está la piedrita que les mencioné yo. Es muy sorreciente y nos apareció muy bien. Así que pues espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo video. Voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo los días sábados, domingos, vacíos y los grabo entre semana. Los subiré, no sé, qué sé yo. X días los subiré. Y perdón porque no sale mi cara. Pero siento que en la webcam se distorsiona un poco mi rostro o algo así. No lo sé. Y entonces nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.